A más de cuatro años de presupuesto aprobado para construcción del Politécnico Las Caobas en esta ciudad de San Francisco de Macorís, a la fecha el Ministerio de Educación no logra exhibir esta obra de importancia en la zona, asegura Vicente Almonte, dirigente de ADP. Los trabajos que se intentaron comenzar fueron lo de una apertura de zanja y de una primera colocación de zapata que al final incluso esos materiales desaparecieron. La gente dice por alto de magia, yo digo por alto de barbarie o por alto de robo, por alto de irresponsabilidad porque hay dos cosas con relación al Politécnico Las Caobas. La primera, no fue una demanda real de la comunidad educativa franco-macorizana y en particular de la ADP ni de los lugareños. O sea que aún si lo hubiesen construido, posiblemente la población estudiantil destinada a ir allá, no existe, no es real. Agrega, se han robado hasta los materiales para la construcción sin que las autoridades ofrezcan una explicación. Y cuando uno ve que el poco recurso que supuestamente van a destinar para un Politécnico se los roban de día al frente de todo el mundo porque aquí hay un director regional, una directora regional ahora, hay un encargado de cada departamento incluyendo un jefe de la policía, o sea, un general. Entonces, ¿quién se llevó ese dinero y quién contrató esa persona? Usted y yo no sabemos. Pero el señor presidente, el señor ministro y cada agente de obra pública o de obra, de esa gente saben quiénes son. ¿Por qué no lo persiguen? ¿Por qué no le obligan a devolver eso o lo traducen a la justicia? Porque sencillamente el manto de impunidad que cubre este país es indescriptible. Al final, en el Politécnico La Caoba, está pasando lo que pasa en todo el mundo, que duerme el sueño eterno. Cuando se menciona en los medios, cuando nosotros no hacemos eco, alguien dice algo, mañana el gobernador ve esto y dice, no, porque yo dije, yo sé lo que usted dijo, gobernador, pero no ha hecho nada usted. Y usted es el representante del Poder Ejecutivo aquí, usted es el responsable finalmente de todo lo que pase aquí. La construcción de este Politécnico se suma a las múltiples demandas exigidas al Ministerio de Educación en este municipio de San Francisco de Macorís. A más de cuatro años, aún esta obra permanece inconclusa. Para NTN, Giovanni Paulino.